Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade Que el luto llévenlo dentro, tenido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven con una banda tocando Canten o lloren muchachos que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años